Recién dijiste acá, le preguntaste a ella como una especie de amenaza papá, papá o mamá, mamá en una conformación de un matrimonio y me pareció tendencioso, con respeto te lo digo tendencioso porque no se estaba hablando en esos términos o sea, el matrimonio igualitario no es un objeto de discusión hoy sin embargo lo trajiste ¿En dónde? ¿En dónde no es un objeto? No, es una discusión en la transformación educativa Pero claro que es No, no está permitido por la constitución Perdón, 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 perdón un ratito Yo realmente, a mí me sorprende ¿No es cierto? El nivel de la conversación porque vos mencionabas, querida Paola mencionaste cómo le educaste a tus hijos y yo te felicito pero acá no estamos hablando de cómo vamos a educar en casa acá estamos hablando de la educación que va a tomar el Ministerio de Educación y va a hacer con nuestros hijos Miguel Ortigosa ¿Cómo te va? Muchísimas gracias Paola Bacotti ¿Cómo andamos? Ambos representantes, y quiero ser muy preciso en esta presentación representante de organizaciones de padres del Comité Estratégico de la Transformación Educativa y representante de FEIPAR Familias por la Educación Integral de Paraguay ¿Cómo están? Perfecto ¿Todo bien? Muchas gracias por acompañarme en la mesa de los lomitos Muchas gracias ¿Conocen esta lomitería? Me supongo era la lomitería de los políticos ¿Qué comemos hoy? Completo, lomito completo de carne ¿Lomito completo de carne y? Lomito, lo mismo que la dama ¿Sándwich o árabe? Árabe Árabe ¿Sándwich? ¿Sándwich de carne? Sí ¿Completo? ¿Ole huevo con mayo de ajo? Sí, ya está Sí, la cocina Ah, sí, la cocina Mayo normal entonces ¿Y cerecita? No, no es pricero Bueno, ¿y? Dos gaseosas entonces Dos gaseosas Dame dos gaseosas Un sándwich de carne para el señor Un árabe de carne para la señora Y yo quiero un sándwich de carne también, por favor, ¿sí? Y una, yo quiero una cerecita Por favor En esta nueva temporada de Lomitos y Leyendas Tenemos todo el sistema de domótica Instalado en la lomitería Un nuevo sistema de iluminación Que puedes controlar desde tu celular La temperatura, la intensidad Y el color de los focos Estos focos smart Que pueden ambientar de una manera completamente distinta Tu oficina o tu casa Conoce más de este sistema de domótica Ingresando a www.luminotecnia.com.period En la lomitería de Lomitos y Leyendas Tenemos instalado internet de Personal Flow Ahora estamos más conectados Conexión adentro, conexión afuera Conexión total gracias a Personal Flow Bueno, ¿cómo están señores? Muchas gracias por acompañarnos De verdad para mí es muy gratificante Tenerles a ustedes en la mesa Como representantes de este proceso De transformación educativa Que como era de esperarse Está levantando polvareda Está generando discusión Y sobre todo una discusión muy sana Que suceda Considerando que es finalmente Una de las grandes reformas Que está pendiente todavía En nuestro país Hace unos días Un sector de las asociaciones de padres Del cual forma parte Miguel Se ha manifestado en contra de este proceso FEIPAR, sin embargo Que es otra asociación de padres Que de alguna manera luchan Y están destacando la importancia De la instalación de un sistema De educación integral en Paraguay Están de acuerdo con este proceso Y están sobre todo defendiendo Cómo se está dando la implementación De esta cuestión ¿Por qué manifestaron ese rechazo A cómo se está dando el proceso Miguel? Bueno, nosotros fuimos Ingresamos finalmente Porque te digo finalmente Porque el proceso empezó en el 2019 Y yo ingresé hace tres meses Después de que hemos peleado A nivel nacional En los 17 foros departamentales Donde hemos hecho propuestas concretas En los 17 foros Con todos los padres a nivel nacional Y ante los materiales Que iba lanzando el MEC Donde no se tenían en cuenta Nuestros pedidos Nuestras inquietudes Entonces juntamos firmas Unas 50 mil firmas presentadas Con sellos de entrada en el MEC Y finalmente eso hizo Que terminemos ingresando Volvimos a hacer unas presentaciones El discurso del MEC Todo el tiempo fue Vamos a tener en cuenta Lo que ustedes plantean No se preocupen Vamos a tener en cuenta todo Sin embargo Material 1, material 2 No se tuvo en cuenta Una vez que nosotros ingresamos ¿Qué se dio? El ministro quiso O no quiso Formó una mesa revisora Para este último Porque ya estamos al final del proceso Entonces hubo un primer material Un segundo Que había Hay una ETI se llama Equipo técnico interinstitucional Que es el que toma todos los insumos Repara el material Y lo envía al comité estratégico Para aprobación Entonces dijo Hagamos una mesa redactora Que tome el material de la ETI Y ese material de la ETI Lo envíe Después de revisarlo Se presente ya al comité estratégico Entonces ¿Qué ocurrió? Que nos enviaron El último borrador final Para revisión Porque en esa mesa redactora Fue nombrado El presbítero Narciso Representante del bloque católico Está nombrado El doctor Micena Representante del bloque evangélico Y estoy yo Como representante Del bloque de padres También está la doctora Ana Campuzano Y la viceministra Alcira Sosa Entre los cinco Estábamos en la mesa Solo que Cuando viene el material Que de hecho Viene el material Sin que hayan Nuevamente Tomado en cuenta Lo que hemos pedido Desde el inicio Además nos dan Un plazo Para revisar 250 páginas Nos dan cuatro días Entonces Lo cual es imposible De hacer algo Medianamente Bien hecho Entonces Ante eso Nosotros presentamos Y solicitamos Que esto se revise Porque Cuando uno Entra de verdad A mirar el proceso Encuentra muchas cosas Que hacen Ilegítimo el proceso Desde El inicio Con el diagnóstico Que se hace El proceso De participación El cual No tiene Absolutamente Nada Ni de democrático Ni profesional Porque si yo Quiero realmente Saber Que pensas Te voy a invitar Te voy a compartir Lo que vamos a hablar Te voy a decir Que te prepares Porque quiero saber Lo que vas a decir No voy a venir A decirte Todo lo que quiero Y me levanto Y me voy Y te hice figurar Como que Vos participaste Del proceso Eso es una y otra vez Que es lo que nos está pasando En este momento En el comité Estamos ahí Y realmente Una tomadura De pelo Pero cuáles son Esos cuestionamientos Miguel Porque hablas De que el proceso Es ilegítimo Son más de tinte Ideológico Son más de tinte técnico Son más de tinte político Los cuestionamientos Bueno Hay variado Ahí tenemos problemas Legales Porque hay una El Conect Debería ser El que promociona El que promueva esto Es discutible Ese tema Pero es uno de los que más Más gente reclama Yo también No estoy muy seguro De un tema legal Tema de proceso Para mí es inválido Por el hecho De que es una validación Todo el proceso Es una validación De un material Que no tengo A ciencia cierta De que manera Lo preparan Pero que termina saliendo Y que no tiene conexión Con lo que uno ve En los lugares Donde se reúne Y obviamente Con el contenido Que hay cosas Que nosotros Desde el inicio Venimos objetando El enfoque derecho El enfoque de interculturalidad El enfoque de inclusión Y todo lo relativo A lo que ahora Introdujeron Últimamente Que son las comunidades De aprendizaje Básicamente Eso es lo principal Y que la familia Desde nuestra óptica No ocupa El primer lugar En todo el proceso Que se esté cuestionando El enfoque de género El concepto De interculturalidad Y la perspectiva De género ¿Qué le sugiere a ustedes? Bueno, primero que nada Fede Bueno, gracias por la invitación Te cuento de nuevo Que FEIPAR Es una organización Que se forma Más o menos Hace dos años Con familias Paraguayas Habemos Diferentes tipos De familias Familias convencionales Como es la mía Papá, mamá, hijos Hay familias Monoparentales Biparentales Ampliadas Extensas Etcétera Etcétera Que están registradas O identificadas En la EPH Que es la encuesta Permanente de hogares ¿Verdad? Bueno Entonces en esta Organización Lo que hicimos Fue justamente Juntarnos Para rescatar Un poco Esos conceptos De familia Padres Madres Que algunos sectores Un poquito más Extremistas Digamos ¿Verdad? Quieren apropiarse Como si fueran Los únicos dueños De esos conceptos Y no nos parece Entonces en esta organización Nos aglomeramos Entre estas diferentes Familias que te contaba Para exigir Que todos los niños Y las niñas De Paraguay Tengan educación De calidad Eso es lo que queremos Una educación De calidad Que sea integral Basada En la ciencia Basada En cuestiones Realmente Probadas Y demostrables Bueno Partiendo de esa base Ahora estamos Con justamente Todo este proceso De transformación educativa Que no es otra cosa Que una reforma educativa La reforma educativa Última O actual Vigente Digamos Tiene ya 25 años Y fue un fiasco No sé Tuvo su éxito En algunas cuestiones Porque en ese momento Vos tenés que pensar Que terminaba una dictadura Teníamos la nueva Constitución nacional Teníamos todo Como unos aires nuevos Que queríamos que justamente La educación llegara A todos y todas Muy pocos niños Llegaban Inclusive a la educación primaria Y la cantidad de años Que se cursaban Era muy escasa Eran 3, 4 Una cosa así Entonces ¿Qué hizo la reforma educativa Que está vigente? Que es la que seguramente Te tocó a vos Un poquito la colita A mí tal vez Bueno Amplió la cantidad De niños y niñas Que llegan realmente A la escuela Entonces en el acceso Tuvo un éxito No podemos decir Que fue un fiasco En absolutamente todo Ahora ¿Qué pasó? Al ampliar Esa cantidad de niños Amplió la cantidad de escuelas Tuvo que ampliar La cantidad de docentes Y bueno Y ahí se perdió Un poco esa calidad Del docente Y la docente Que teníamos No digo que los de hoy No tengan vocación Pero digamos Que se amplió Demasiado Muy rápido Entonces bueno La calidad No fue Se diluyó un poco Juntos Pero básicamente No fue un fiasco Enteramente De todas maneras El mundo evoluciona El Paraguay evoluciona Tiene que adaptarse A los cambios Tiene que adaptarse A la modernidad De alguna manera Vos pensá que hace 60 años Las mujeres votan en Paraguay Hace 60 años No votamos Hace 25 años O 30 mejor dicho No había divorcio O sea Hay un montón de derechos Que se han ido Digamos Materializando En normativas Y eso también Ha hecho Que visibilicemos Ciertos sujetos Que antes no visibilizábamos Por ejemplo Los niños Las niñas Y los adolescentes Hasta antes De la convención De los derechos Del niño Los niños Niñas y adolescentes Eran objeto De los padres Y el Estado Solamente intervenía Cuando estaban Fuera de la familia Por una cuestión De infracción Con la ley O algo Que los alejara Digamos Del núcleo familiar Pero dentro De la familia Prácticamente Los padres Tenían poder De vida y muerte O sea Era una cuestión Demasiado extrema Se reconoce Que los niños Son sujetos De derechos Que es lo que Desde FEIPAR Proclamamos Y adherimos Entonces Los niños Tienen derecho A participar En los procesos A recibir Educación de calidad A ser escuchados Todo esto Según Su madurez Y edad Obviamente Eso es la autonomía Progresiva A un niño De cuatro años No le vas a preguntar ¿Te parece bien Que la profesora Te enseñe De tal o cual manera? No O sea Vas a ir preguntando Y haciéndoles participar De manera protagónica Según su edad Y madurez Bueno Genial Esta transformación educativa Que es el nombre Que decidieron ponerle Se podría haber llamado Reforma educativa Quisieron ponerle Ese nombre más Atractivo Seguramente Lo que busca Es justamente Ampliar y mejorar La calidad de la educación En Paraguay Que es el gran problema Que tenemos Hoy en día Hoy en Paraguay Te voy a decir Porque a mí me gusta Hablar con datos Y con números Y por acá Noté Tenemos 1.826.000 Y monedas Niños, niñas Y adolescentes De entre 5 y 17 años 1.800.000 Vamos a redondear Fuera de la escuela Es decir Niños que tendrían Que estar en la escuela De ese número Tenemos 464.000 Eso es trágico Es catastrófico Esos 464.000 niños No son un porcentaje Si hablamos de porcentaje Es de 25,5% Un número frío Pero son 464.000 Almas Personas Que están fuera de la escuela Que están desprotegidas Que no tienen una formación Que no van a poder Tener una inserción laboral Que no tienen una educación Para la vida Y que el día de mañana Van a ser Hoy son niños Mañana van a ser adultos Hoy es un problema pequeño Mañana van a ser un problema grande Tienen hipotecado el futuro Tienen hipotecado el futuro Entonces Lo que queremos nosotros Y exigimos Como padres y madres Porque el pastor Plantea Y los grupos Que están participando Plantean que hablan En nombre de todos Los padres y madres Y no son todos Muchos padres y madres De los cuales Muchos de los cuales Estamos en la organización Que yo represento Queremos una reforma Para la calidad de la educación Para que estos 460 Gracias Fede Yo te voy a pedir cubiertos Por favor No sé comer así Para que esos niños Que no están en la escuela Sí estén Y no solamente estén Sino que tengan Una igualdad de oportunidad De entrada Es decir que todos puedan entrar En las mismas condiciones Pero también igualdad De oportunidad de salida ¿Qué quiere decir eso? Que el niño que va A la escuela En Capivari El niño que va A la escuela En Asunción En Concepción En donde sea Tenga los mismos Aprendizajes de calidad Para que se pueda insertar Después en lo que le guste Sea Quiera ser artista Quiera ser futbolista Quiera ser administrador Quiera ser jefe Quiera ser empleado Eso es lo que queremos Entonces bueno Ahí se basa la discusión Y no coincidimos En un montón de cuestiones Que plantean Por ejemplo En la ilegitimidad Del proceso ¿Cómo puedo plantear Una ilegitimidad Del proceso Si soy parte Del proceso? El pastor Es parte Junto con los otros Miembros que usted mencionaba De la mesa técnica De padres Que son parte Del comité estratégico Nombrado por decreto Entonces bueno Si sos parte Estás avalando Un proceso Que de alguna manera Ya se dio De esa forma Y ahora Hace poquito Lanzaron una nota En la cual Refutaban el proceso Genial 17 departamentos Tenemos en el Paraguay Se hicieron Si no me equivoco 17 foros departamentales Y más foros Por Asunción Y Central Que siempre es más grande Y todo En todos los foros Hubo padres y madres presentes Padres y madres Son también los técnicos Padres y madres Son también Las personas Los profesionales Yo soy mamá Tengo mi marido Tengo mis hijos Los tres en primera infancia Pero también soy especialista En políticas públicas Y hace 15 años Que trabajo en políticas públicas Con enfoque social Entonces ¿Por qué me involucro en esto? Porque adhiero totalmente A lo que plantea FEPAR Porque quiero que todos los niños Tengan las oportunidades Que tienen mis hijos Y porque sé Y porque sé de lo que estoy hablando Y porque he visto Desde hace 15 años Cómo se tiene que hacer Política pública Y en la política pública Hay un paso imprescindible Que es escuchar A todas las partes Y eso muchas veces Hemos hecho mal En Paraguay ¿Por qué el concepto de género Genera tanto Tanta resistencia Pastor Te hago una pregunta ¿Cuántos géneros hay? Para ponernos de acuerdo De qué vamos a hablar Hay dos Porque cuando hablo ¿Cuántos? Hay dos Hay dos Masculino y femenino Muy bien Hay una propaganda Paola Donde sale un muchacho Pero que no se dice Ser muchacho Sí, pero esas son otras cosas Eso no es género Eso son orientaciones sexuales Bueno El género es otra cosa Es importante Que no le engañemos A la gente Cuando tocamos esto Cuando hablamos En Paraguay De género La gente piensa En hombre y mujer Cuando vos te vas a Brasil El ministerio De la mujer en Brasil Reconoce oficialmente 70 géneros No, eso no es cierto Es cierto Perdón Yo cuando vos hablaste Dijiste varias cosas Que no son ciertas Y yo me creí Claro Porque si no No vamos a poder conversar Entonces Solo contestando tu pregunta Después voy a hacer Algunos ajustes A lo que ella mencionaba Entonces Ese es el problema Que no nos ponemos De acuerdo En las definiciones Cuando uno escucha Comunidad de aprendizaje Me llamó un experto ¿Por qué género, Pastor? ¿Por qué el género Genera tanto Tanta resistencia? Porque no es claro Porque no es hombre y mujer La realidad Cuando vos ves Que detrás de esto Está la Unión Europea Está la OEI Que nos obligan A aceptar La terminología De ellos Ellos definen El género De otra manera Lo cierto No lo definen Como hombre y mujer Es una construcción social Entonces Esas son las cosas Que hay que hablar Claro Yo coincido En que tenemos Que hacer De verdad Un esquema democrático Y darnos Espacios representativos Todos piensan Iguales No Pero nosotros No tenemos problema De hablar De poner sobre la mesa Los temas Conversarlo Y como un país democrático Que decidamos las cosas Entonces el problema Es la falta de claridad Nosotros estamos absolutamente Pero permíteme Permíteme una cosita Pero ahí parece que existe Como una fijación En una En un concepto en particular Y se ha visto eso En diferentes momentos De la historia reciente En nuestro país Pastor Donde uno dice Cuando se debatió La cuestión Del código de la niñez O del ministerio de la niñez Cuando se le atacó tanto A Teresa Martínez Se habló también Del tema género Cuando se tratan de instalar En todas las normativas La palabra género Siempre es la satanizada ¿Por qué? Se utiliza esa fijación Cuando en realidad Lo que se busca es Instalar una normativa Que homologue A todos los ciudadanos Independientemente De su género Pero hagamos Si género es hombre y mujer Si género es masculino o femenino Usemos sexo Y saquemos la palabra género Termino la discusión ¿Por qué si el género que distingue Es justamente eso? No Pero si es lo mismo ¿Por qué no nos quedamos en sexo? El problema es que no nos quedamos en sexo No vamos a género Y al abrir género Te entran los 70 Bueno, la ONU dice 112 Y nos estamos inventando Eso está Está en la ¿Dónde dice eso? Pero donde Porque mucho se habla De esta cuestión Miguel Y yo quiero Aprovechar Para hacer una puntualización En este espacio Yo creo que Nadie va a esconder Sus impresiones Vos sabés Yo tengo mis impresiones Sobre esto Pero la idea De esta conversación Es instalar una conversación Franca Sensata Respetuosa Y vos sabés Mi intención Digámonos Es quebrantar ese espíritu Del respeto Y del disenso De ideas Pero si me gustaría hacer Como dijiste vos recién No engañarle a la gente En relación a cuestiones Que tocamos de oído O que perpetuamos Nomás Sin tener realmente La rigurosidad Y sobre todo El rigor Para poder Decir efectivamente En qué documento Y cuándo se emitió Ese manifiesto Por parte de los organismos Internacionales Que dictan Por ejemplo Que hay 132 géneros Bueno Yo el documento Que encontré Que es una publicación De la ONU Dice 112 Cuando un vocero oficial Pero que son 112 géneros 112 géneros Porque digamos No puede haber Demasiadas probabilidades De ser Te puedo dar la lista Ahora hay gente Que dice que hay 300 O sea si empezamos A dar vuelta Y ahí tiene que empezar Pero una cosa es el género Y otra cosa es La identidad sexual Y la orientación sexual Bueno Es que va Es que va de la mano Con el género Es que va de la mano Con el género Porque el momento En que vos podés Y no es que Una cosa es el género El género es Una construcción social Esa es la definición De género Entonces Yo puedo No importa Cuál sea mi sexo Yo puedo construir Y es algo Que uno ve Que ocurre O sea Pero si una persona decide Sí Personalmente Y deliberadamente En base a lo que siente Decide vivir su vida Como lo que quiere ser ¿Quién es la sociedad Para estar condicionando Ese tipo de decisiones? Yo no estoy condicionando El problema está Hay dos circunstancias Una Que se quiera normalizar eso Por un lado Y segundo Que se le quiera enseñar A los niños Nosotros tenemos un material Yo te puedo enviar Para que después Puedan ponerlo Del MEC Actual Vigente Desde el año 2015 Donde ellos Dicen que tienen derecho A la educación sexual Desde los Desde el nacimiento Y que tienen derecho También A elegir Desde el nacimiento Con quien van a tener sexo Este Cuando son adultos No, no, no Desde el nacimiento Bueno A mí lo que me sorprende Me sorprende De esta postura Esta iniciativa Se gestó en el gobierno De Mario Abdo Benítez O sea No hay demasiado margen Para que esto pueda resultar En algo demasiado provocador O demasiado transgresor Se gestó en un gobierno conservador Que se ha declarado Pro vida y pro familia O sea Cuando en realidad Yo también me declaro Pro vida y pro familia Si damos el caso Pero no con el Pero no con la connotación Que se han De alguna manera Se ha instalado Y se han apropiado De ese concepto Pero Quería decir algo Al respecto de eso Sí Bueno Lo que pasa es que Es complicado Porque Veo que hay como mucha falta Al octavo mandamiento No levantar a falso testimonio En ningún lado La ONU dice Que hay 112 géneros Este tipo de cosas Meten miedo A las personas Es una pena Eso pastor Es una pena Género No es lo mismo Que enfoque de género Ok Hay dos cosas diferentes Género Hay dos géneros Maculino y femenino Está la construcción social De género Que me encanta Que se vayan asimilando Los conceptos Es genial eso Pero ¿Qué pasa? El enfoque de género Se desprende Del enfoque de derechos ¿Qué es el enfoque de derechos? Es reconocer Que vos El pastor Las personas Que están cerca Nuestros Niños Niñas Adolescentes Todas las personas Yo Tenemos derechos Tenemos prerrogativas Por el solo hecho De ser personas Derecho a la vida Derecho a la autonomía A la propiedad N cantidad de derechos Que están en la constitución nacional Y que el estado Debe proteger El estado es garante De esos derechos Genial Bueno ¿Qué es el enfoque de género? El enfoque de género Se desprende De este enfoque de derechos ¿Y qué es lo que hace? Mirar Las intervenciones Acciones U omisiones Del estado Y su impacto Tanto en hombres Como en mujeres Porque impactan De manera diferente Les voy a dar dos ejemplos Un ejemplo Con la vacuna del COVID La vacuna del COVID Bueno Se acordarán Que fue súper rápida Que se desarrolló rapidísimo Genial Se vieron Las posibles implicancias Con toda la rapidez Y la celeridad Que tuvo En hombres Ahora recién Se empiezan a estudiar Las posibles derivaciones En el ciclo menstrual De las mujeres Algo similar Ha pasado Con el tema De los síntomas De infartos Toda la vida El infarto Es el dolor En el brazo izquierdo Había sido Que son síntomas De los hombres No de las mujeres Las mujeres Podemos tener Un dolor de estómago Terrible Y había sido Que es un síntoma De infarto Y eso pasa En absolutamente todo Enfoque de género Es mirar Cómo impacta Cualquier intervención Del Estado De manera diferenciada Por el hecho De ser hombre Por el hecho De ser mujer Y así en un montón De cosas más En la educación Cómo impacta En las niñas Y en los niños La educación Es diferente Hace muchos años Cuando yo era chica Había un libro Que se llamaba Semidita Que todos los de mi generación Recordarán Que creo que Creo que ya no pasó más En la reforma educativa Me imagino que habrá sido Habrá dejado de ser Un libro de cabecera Pero aprendíamos a leer Y veíamos en los dibujos Que la mamá cocina Y el papá llega de la oficina Y la mamá le sirve Que el papá es proveedor Que la mamá está en la casa Que está muy bien Si la mujer decide Si la mujer decide estar en la casa Y su éxito se basa En poder quedarse en la casa Primero que nada Y cuidar a los hijos Es genial Si es una decisión propia Pero no tiene que Que no tiene que Determinarte Como si fuera Era la única posibilidad Que tienen las mujeres Entonces eso se cambió En la reforma educativa actual Ya las niñas Y los niños Saben que pueden ser Lo que quieran Tal vez hace unos años Los niños No sabían O no tenían incorporado Que podían ser artistas Hoy sí saben Y pueden ser artistas Hoy sí las niñas saben Que pueden ser futbolistas Si quieren Que pueden ser ingenieras Que pueden ser Lo que ellas quieran Y les dé Las posibilidades Entonces eso Es enfoque de género No hay que tenerle miedo Por eso quería Quería remitirme otra vez A esa fuente Miguel ¿Verdad? ¿Dónde consta eso? ¿Y dónde se ha oficializado? Porque de ser así Si la ONU sale y dice Hay 132 géneros Hay 120 géneros Digamos No creo que la ONU Como organismo Sea tan Tan poco astuta En plantear una cuestión Que va a generar Tanta confusión Quizás lo que se planteó ahí Yo desconozco Ojo No estoy al tanto de eso Pero desconozco El El origen De ese argumento Que empaña Un proceso Como el que estamos Discutiendo ahora ¿Verdad? Porque estamos hablando Nada más y nada menos Que de una transformación Educativa Donde debería primar Otro tipo De criterios Y de cuestiones Hasta técnicas Te diría Por ejemplo La inserción De criterios científicos De la rigurosidad Del método científico Ese tipo de cosas Me parecen Pero No solamente Importantes Necesarias Que se discutan ¿Verdad? Pero estamos Perdiendo Años De discusión ¿Verdad? En una cuestión Que se presume Que debería ser Ya una cuestión De una cuestión Que decante Si queremos Construir una sociedad Más equitativa Ustedes O según la visión De su grupo ¿Ustedes quieren Construir una visión Más equitativa o no? Claro Pero Fede Vos te contradecís Cuando decís Quiero rigor científico Y entrar en género Porque el género Promueve justamente Eso Salirse Del rigor científico Cualquier ser humano Es hombre o mujer Desde que nace Hasta que muere Punto Y puede elegir El estilo de vida Que quiera Yo no tengo Por qué andar Preguntándole A la dama ¿Cuál es su Orientación sexual? ¿Qué hace Dentro de su privacidad? Porque algo del ámbito Privado No hay ningún problema El problema es Que esto se vuelve Como enseñanza A los niños Y se mezcla Con el tema De los derechos Cuando hablamos De los derechos Y menciona Los organismos Internacionales Nosotros tenemos Que quedarnos Con nuestra Constitución nacional Y con nuestras leyes Nuestros niños Están bajo La supervisión De papá y mamá Porque nuestras leyes En Paraguay Lo indican Hay que cambiar La constitución Hay que cambiar El concepto De patria potestad Y hay que cambiar Las leyes Si es que queremos Que funcione De manera diferente Pero varios artículos De la constitución También si vamos al caso Plantean el ordenamiento Al estado De poder velar Por la integridad Y por el acceso A la educación Si vamos al caso No, estamos de acuerdo Tiene que velar Y mientras papá y mamá Cumplan con las obligaciones Que están claramente Descritas en la constitución Entonces El estado El estado está ahí Con su rol Contralor Perfecto Y está muy bien Que así sea Pero no De entrar en nuestros hogares Rompiendo ese ordenamiento Yo escuché el otro día A una representante Del movimiento A una militante De la cuestión Que es la candidata A senadora Lizarela Valiente Y ella hablaba Como que iba a haber Un adoctrinamiento Abierto a los niños A los infantes A creer Lo que ellos quieran creer Y que iba a haber Una especie De declaración O hay de que cada uno Crea lo que quiera creer Cuando en realidad El estado debería acompañar Al niño Como dijo ella En un proceso gradual Para poder ir tomando La decisión De manera autónoma Armónico Armónico Está bien Pero ¿En qué se basan Para decir una cosa Como esa Cuando en realidad En el documento No se encuentran Pasajes O declaraciones Textualmente Como la citan ustedes No se encuentran Se encuentran Yo te puedo mostrar Te puedo mostrar Las puertas Ella no tiene El material final Ese todavía No es el material Sí, me lo pasaron Bueno, pero el que yo estoy viendo No es el material Ya te hablo Como miembro Del comité estratégico Que tengo a la vista El material Entonces Ese es un material Que ya pasó Pero si se encuentra Cuando vos entendés El significado De lo que ellos establecen Ellos establecen Un camino Ese material Que yo te dije Que está vigente A través de los derechos Que ellos ya establecieron Me gustaría saber Dónde están especificadas Yo leí el documento Y no encontré Esos fragmentos Me gustaría que Paola responda Básicamente No, es que no es un tema ¿Sabes qué pasa Fede, Pastor? Acá no es un tema De pelearse Absolutamente con nadie Acá Coincidimos con el Pastor Coincidimos Queremos lo mejor Para los niños Queremos lo mejor Para los niños Queremos que los niños Estén en un entorno familiar Queremos que tengan Entornos familiares amorosos Que se preocupen por ellos Que les den lo mejor Y que les acompañen En su proceso educativo Cuando el artículo 54 De la Constitución Que es coloquialmente conocido Como del interés superior Del niño Habla de familia Sociedad y Estado Que plantea Que la familia La sociedad y el Estado Son corresponsables Subsidiariamente responsables ¿Qué quiere decir esto? El niño Tiene que estar en una familia Eso es irrefutable Es irrefutable Es lo mejor Que existe Para el niño Criarse Y convivir Con una familia Como esté configurada Esa familia Ya es lo que le toca A cada uno Si su mamá Se va a España Y se tuvo que criar Con su abuela Ojalá la abuela Sea amorosa Respetuosa Y le acompañe En su proceso Y así es lo que le toca A cada uno ¿Qué quiere decir Que la sociedad Sea corresponsable? Papá, papá Mamá, mamá Eso es otra cosa No, no ¿Qué quiere decir? Espera nada Pastor Estoy hablando ¿Qué quiere decir Que la sociedad Sea corresponsable? El niño La niña El adolescente Todos nosotros Convivimos en la sociedad Convivimos en espacios de ocio Convivimos acá Estamos conviviendo en este lugar Ustedes no son familia mía Estamos, digamos que Conviviendo en este momento ¿Verdad? El niño convive en una plaza El niño convive en un barrio Si yo, como sociedad Como ciudadana Me entero De que están violentando a un niño En la casa de mi vecino Yo tengo la obligación De denunciar Correcto Tercero El Estado ¿Cuál es la corresponsabilidad del Estado? El Estado es responsable Del niño o la niña De garantizar sus derechos El Estado es responsable De que si una familia No le está mandando A su hijo a la escuela El Estado tenga que intervenir Y decir Papá, mamá, abuela Quien sea que esté en el núcleo familiar ¿Por qué no le estás mandando? Porque soy pobre Que es lo que nos dijeron En un estudio que estamos haciendo Sobre exclusión educativa En serio ¿Y qué te falta? ¿Qué te ayudaría? Me ayudaría a poder tenerte coporá O abrazo para poder pagarle El uniforme a mi hijo Genial Bueno El Estado tiene unos mecanismos Para poder apoyar a esas familias ¿Por qué no le estás mandando A la escuela a tu hijo? Porque no tiene alimentación escolar No todas las escuelas tienen Ustedes saben Que en Asunción Sí está garantizado por el MEC Pero en el resto del país Son las gobernaciones Y los municipios Y no alcanza el dinero O no lo saben repartir No sé ¿Cuál es el problema ahí? Entonces muchas veces Los niños Al no tener alimentación escolar No van ya a la escuela Hay muchas otras razones Posiblemente Los adolescentes Encuentren que es Más útil para ellos Generar un poco de dinero Y aportar en el hogar Que ir a la escuela Etcétera Hay un montón de razones Pero bueno Esa es la corresponsabilidad Y subsidiariedad Que plantea la Constitución En ningún momento Habla de sacarle La patria potestada a nadie Tampoco La transformación educativa Habla de sacarle La patria potestada a nadie Ni las otras leyes Ni el código de la niñez Ni la convención De derechos de niños Por el contrario La patria potestad Es un derecho Y una obligación De los padres Y del núcleo familiar Que están obligados A que se cumplan Los derechos de esos niños A estar nutridos A ir a la escuela Etcétera La única forma De que te saquen La patria potestad Es ante un peligro De vida del niño Un niño que está Como estos casos Que vimos en los noticieros En estos días Desnutridos hasta la muerte O abusos sexuales Dentro del entorno familiar Que de hecho son Se dan en el 85% De los casos Dentro del entorno familiar Es la única forma De que el Estado Le saque la patria potestad A los padres En la transformación educativa ¿Qué se busca? Que mejore la calidad De los aprendizajes Que mejore la calidad De los docentes Los docentes En el interior Yo acabo de recorrer Numerosas localidades Del interior ¿Saben qué está pasando En el interior? Las niñas Se están poniendo en pareja A los 14 años No es justo Que una niña Tenga que ponerse en pareja A los 14 años Y además no es Que se ponen en pareja Con chicos de su edad Se ponen en pareja Con hombres adultos Entonces eso está pasando ¿Qué está pasando? Esas chicas Están dejando la escuela ¿Qué está pasando? Otros chicos Están dejando la escuela Porque ¿Qué sé yo? Y nacen nuevos niños Nacen nuevos niños De esas niñas Que muchas veces Tienen uno, dos, tres hijos A los 14, 15 años ¿Qué es la educación De la sexualidad? Vamos a eso Yo tengo tres hijos En primera infancia Yo les doy educación De la sexualidad A mis hijos Desde que tuvieron conciencia Porque es Según su edad y madurez Educación de la sexualidad Es decirle a mi hijo De ocho años Vos te limpias la cola solo Nadie te tiene que limpiar la cola Solamente papá y mamá Te pueden ayudar Si estás enfermito Si no nadie Frente al médico Solamente puedes mostrar Tus zonas privadas Como le dicen ellos Si mamá y papá Están presentes Y así Desde los tres años Yo les empecé a hablar A ellos De que el cuerpo Es de ellos Y que nadie les puede tocar Eso es educación De la sexualidad No hay mentiras detrás No hay cuestiones perversas Nadie les quiere enseñar A masturbarse a esa edad Nadie les quiere decir A ver ¿Qué preferiría ser Niño o niña? No Eso no es educación De la sexualidad Y así En una autonomía progresiva Porque la realidad Es que si tenemos niñas Que a los 14 años Se están poniendo en pareja Están teniendo sexualidad Sexo Con personas adultas A esa edad Entonces Lo ideal Es que uno de los derechos sexuales ¿Sabes cuál es pastor? Es poder decidir No tener relaciones sexuales ¿Qué pasa? Hoy la sociedad Con YouTube Con todas las cuestiones que hay Obliga a los chicos Parece que les obliga Vos tenés que tener sexo Lo antes posible No Un derecho sexual tuyo Nena Nene Adolescente Es decidir no tener Relaciones sexuales Hasta que te sientas seguro Segura Hasta que estés enamorado O no Hasta que te quieras casar También si querés ¿Verdad? Entonces eso Es importante que lo sepan Porque la sociedad De alguna manera Empuja A la sexualización De las niñas Y de los niños Entonces Esos son derechos sexuales Y reproductivos ¿Por qué se mete En la discusión Pastor Y te pregunto a vos Como representante Digamos De estos grupos Más conservadores Digamos Y hasta grupos religiosos La cuestión De la libertad sexual De decidir De las personas Porque vos Te escuchabas en otra entrevista Que hablabas vos De que puede venir A las escuelas Un drag queen A hablar sobre tal cosa Y que el chico Va a poder elegir Cuando en realidad Eso no se plasma En ninguna parte Del documento Que se está tratando Y recién dijiste acá Le preguntaste a ella Como una especie de amenaza Papá, papá O mamá, mamá En una conformación De un matrimonio Y me pareció Tendencioso Con respeto te lo digo Tendencioso Porque no se estaba Hablando en esos términos O sea El matrimonio igualitario No es un objeto De discusión hoy Sin embargo Lo trajiste ¿En dónde? ¿En dónde no es un objeto? No, es una discusión En la transformación educativa Pero claro que No, no está permitido Por la constitución Perdón, perdón 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 un ratito Yo realmente A mí me sorprende ¿No es cierto? El nivel de la conversación Porque Vos mencionas Querida Paola Mencionaste Cómo le educaste A tus hijos Y yo te felicito Pero Acá no estamos hablando De cómo vamos a educar En casa Acá estamos hablando De la educación Que va a tomar El Ministerio de Educación Y va a hacer Con nuestros hijos O sea Nosotros no vivimos En una burbuja Entonces conocer Lo que ocurre En Argentina Lo que está ocurriendo En Chile Lo que ocurre En el propio Brasil Donde el Estado paga Hoy vi un artículo Gastó el Estado Más de Más de cinco veces De presupuesto En Argentina Actualísimo Lo que te voy a decir Gastó más de cinco veces En presupuesto Este Que en cáncer Lo gastó En la hormonización De la gente Que cambia de sexo Que cambia de sexo ¿No es cierto? Estamos hablando adultos ¿Verdad? No, no, no Desde los cuatro o cinco años Los niños lo pueden hacer Aunque los padres Se opongan en Argentina Eso es parte del paquete Que están trayendo Este Y al ser los mismos Yo eso no leí Yo te voy a enviar Toda la información Y podemos hacer después Una información Cuando yo te estoy diciendo Que le van a enseñar A masturbarse Te voy a mostrar El material Que lo empuja Serpag Serpag está sentado En el MEC Y lo están haciendo Y hicieron un manual Donde hablan De los derechos sexuales Como que pueden elegir Yo leí esa guía Yo leí esa guía Y ahí hablaba sobre Prevención de enfermedades De transmisión sexual No sé si llega hasta el final Porque están En las últimas cuatro páginas Es donde ellos establecen El marco normativo Y donde definen Este Cuáles son los derechos Y yo estuve reunido Con el MEC No pudieron Si tenemos que ver Tenemos que sacar Pero Este Y estamos hace un año Dando vuelta Y no lo sacan Este Porque es absolutamente En contra de la constitución Es la misma guía De educación sexual Que se trató hace unos años Es la guía Que empezó En el año 2015 Está vigente ¿No es cierto? Solamente que sí Vamos a cambiarnos Se cambió Los padres Se distrajeron Ahora volvió a caer De nuevo Y estamos hablando ¿Por qué traemos Miguel Obrador Con relación Eso que te decía antes El tema del matrimonio Obelitario El tema de drag queen Cuando en realidad Eso forma parte De otra discusión A la que todavía Quizá Paraguay No está preparado Pero ahora estamos Hablando de la transformación Educativa Y como una perspectiva De género Es fundamental Para poder Instalar una Visión de equidad Y una visión De Visión de derechos Justamente En impartir La educación A los niños Hagamos una educación Con enfoque En igualdad Absoluta Entre el varón Y la mujer Hoy no existe Intramisión De las religiones En la educación Bueno Yo no sé En la educación En la educación Claro En las instituciones Pero en la educación pública En la educación pública En la educación pública No La educación pública Sacó A Dios De las instituciones Que es algo que nosotros Queremos volver a colocar Excepto los colegios religiosos Porque creemos que la espiritualidad Es algo muy importante Pero Yo estoy acá como papá Y no de una familia Perfecta ¿No es cierto? Yo soy abuelo Papá Tuve que asumir la paternidad Tengo que estar Acompañando el crecimiento El desarrollo armónico Y veo como Gente de la edad Acá en Paraguay Ya está pasando por procesos Con cosas que no están aprobadas Y nosotros estamos acercando Cosas que no están aprobadas ¿Por quién? No están aprobadas en el Paraguay Que están en contra De nuestro principio De nuestra constitución ¿Qué por ejemplo? Y enseñarles a masturbarse A los niños Desde los cuatro años Hermano De eso estamos hablando Fede Estamos hablando De cosas muy graves Alguien le quiere enseñar A un niño de cuatro años A cómo masturbarse ¿Cuál es la A una niña A un niño ¿Cuál podría ser la intención De una cuestión tan Bueno Aberrante te diría Y bueno Y claro que es aberrante Y esto es Ese es el problema real Que nos pasamos hablando Como si fuéramos lelos Como si fuéramos tontos ¿Eso en qué documento Está, me decís? Este Y yo te puedo mostrar Está en el documento En la guía de intervención Pero te pregunto Una cuestión relacionada Al tema de las injerencias Religiosas Miguel Porque eso Si es una cuestión Que a mí me preocupa realmente Porque si estamos Si estamos permitiendo Que dogmas Y credos religiosos Estén condicionando La configuración De la política pública De educación del Paraguay Vamos a tener Nunca vamos a tener Esa educación laica Tan mentada Ahora que es necesaria Justamente Bueno Es necesaria Depiende de quien Yo personalmente Creo que la religión Tendrá efecto En la vida de las personas Pues la espiritualidad Una cosa La religión es otra No Y bueno Pero este Y yo no estoy de acuerdo Con la religión Si van a preguntar Yo no estoy de acuerdo Con la religión Yo estoy si de acuerdo Que la gente fomente De la espiritualidad Que realmente Se detenga Que va Yo te puedo decir Yo trabajo Mi espiritualidad Haciendo yoga Por decirte La meditación Es tu elección Entonces eso Porque yo tengo Que estar viviendo Tengo que estar Mandando a mis hijos A un colegio Donde se dicta Una normativa En base a credos religiosos Porque hoy como está Hoy como está Parecería como que Es una puja De poder Entre bloques Y esto no está ocurriendo Solamente acá Vos sabés Está ocurriendo En los países Que dijiste En Brasil Es impresionante La arremetida Religiosa Que está hoy Condicionando al poder Condicionando la educación Condicionando la discusión social En cuanto a acceso A derechos Y a conquistas sociales O sea Es una cuestión Muy sensible Que si nosotros Estamos hoy Aligerando el peso Que tiene La introducción Y la influencia Que tienen las religiones En el debate público Miguel A mí me parece Eso muy atendible Y me gustaría Tener una reflexión Tuya relacionada a eso Y bueno Yo no tengo Ni un Como vos decís Una injerencia La religión No ingiere De ninguna manera En la educación Eso no es la manera En que funciona Ingere en los Bremios de discusión En las instancias De discusión ¿Y cómo infiere? ¿A través de qué? A través de la presión Que genera por ejemplo Un referente De la iglesia católica Un referente De la iglesia evangélica Que están ahí Condicionando la configuración De políticas públicas Que debería tener Como bien supremo La integridad De los habitantes Pero si tiene Representatividad De la sociedad civil Es válido Es válido En mi caso Yo estoy como padre Soy pastor Yo no niego Ser pastor No niego Mis creencias Eso me posiciona En una serie De pensamientos Como vos tenés Tus creencias De donde las traigas Cada uno Tiene la suya Y tenemos que respetarnos Y yo no quiero Imponértelas Pero este sistema Totalitario Que se está dando A nivel internacional Lo que quiere imponerle A mis hijos Y a mis nietos Este tema Hay algunas cuestiones Que crean un poquito De confusión Y a mi me da mucha pena Tener que estar aclarando En estos espacios Que por ejemplo Yo soy católica Que la vida Que yo elegí Dentro de mi familia Es el catolicismo Y es la educación Que le doy a mis hijos Es una educación Con obviamente Enfoque religioso Pero para mi El estado Hace política pública Y la iglesia Hace religión Ok Se ocupa de eso Entonces Que pasa Cuando el pastor Dice No ingiere Me choca esa palabra Para mi que no existe No hace injerencia En la política pública No es cierto Porque si ves Quienes están En el comité estratégico De la transformación educativa El pastor Está Por los padres Genial Es cierto Es padre Es madre Tiene razón Tiene derecho A estar ahí Pero está Narciso Velázquez Que es de la católica Está ¿Quién más dijiste? Otro pastor más Por los evangélicos ¿Y qué pasa? Tienen que participar Y es cierto Que en muchos procesos De política pública Social De los últimos 10 años A veces Ha habido el error De no convocar A todos los sectores De la sociedad civil Pero las iglesias Y las confesiones de fe Son un sector más De la sociedad civil No son el único sector Y no son especialistas En diseño de política pública El diseño de la política pública Y ese comité estratégico Tendría que estar conformado Por personas Que son especialistas En pedagogía Especialistas en educación Y que son nombres Reconocidos Y personas Con una trayectoria En el estudio Políticas públicas Sociales Y políticas públicas De educación No puede estar conformado Por iglesias Eso es una injerencia directa Y me vas a disculpar La educación Vaya tu hijo A un colegio público Privado Siempre es pública La gestión Es privada o pública Pero la educación Se dicta Desde el sector público Justamente Esta transformación educativa Que es la reforma educativa Es el marco general Que cuando se ponga En ejercicio Es obligatorio Y vinculante Para escuelas públicas Y escuelas privadas No importa Cuál sea el tipo de gestión Entonces pasa eso Quiero nomás Puntualizar una cosita Que me Que Yo conozco muy bien La guía de Serpaj Porque es un tema social Y me ha tocado Tener que leerla Hay una Una confusión Y una necesidad De generar miedo En la población Esa guía de Serpaj Habla de derechos sexuales Y reproductivos Por supuesto Mi hijo tiene derechos sexuales Y reproductivos Desde que nació La guía de Serpaj Está dirigida a docentes Para educación De adultos Ni siquiera es para niños Y no dice en ningún lado Que se enseñe a masturbar A los niños No es cierto Lo que dice la guía Es que el cuerpo de uno Es de uno mismo Que cada uno Es dueño de su cuerpo Eso dice En palabras más Palabras menos No dice que un drag queen Va a ir a hablarle A los chicos Y decirles Puedes ser drag queen Si querés No dice todo ese tipo de cosas Lo que estamos teniendo Es que desde las organizaciones De la sociedad civil En general No estamos queriendo Hacer campaña sucia Y consideramos Que la campaña Desde otros sectores En general Yo no sé decir cuáles Porque justamente No dan los nombres Es sucia Y genera miedo Porque genera miedo Te llegan audios A whatsapp Gente les tengo que contar Que la transformación educativa Va a hacer que todos los niños Sean violados Cosas así Que obviamente Yo como papá Mamá Voy a entrar en pánico No voy a creer Que nadie ni se acerque A mi hijo Por supuesto Y toda la campaña Se basa en el miedo Y lo peor de todo Es que las campañas políticas De N sectores De todos los sectores O de varios sectores Están tomando estos conceptos Todos conceptos viscerales Dios, patria, familia, tradición Y se están metiendo Con esos conceptos Y claro Vos a una persona Que toda la vida fue colorada Toda la vida fue liberal Prende más fácilmente Claro No le podés jugar Con su sentimiento Toda la vida fuiste De Cerro Olimpia No te puedes jugar Con tu sentimiento No es algo racional Es visceral Y eso está muy mal Y es campaña sucia Pero sabes cuál es el miedo Detrás de todo esto, Fede Porque ahora Hace poco Lograron tumbar Una política pública De niñas y adolescencia Que había sido Que es el plan de niñas y adolescencia Que había sido Legítimamente aprobada Por las instancias institucionales Nos podrá gustar o no Pero fue aprobada institucionalmente Lograron que se tumbara Y que saliera un híbrido Ahí inaplicable Después Ahora la transformación educativa Que tal vez Logren tumbarla Es lo más seguro Si siguen con esta cuestión Si están en el propio Comité estratégico Pero después van Por el sistema de protección social Por todas las políticas sociales Porque a lo que le tienen miedo Es a los derechos A eso le tienen miedo Y a los derechos de las mujeres Ni qué decir ¿Es cierto o eso bien? Por supuesto que no es cierto Por supuesto que no es cierto Y ojalá que Que Pero parecería Como que Ojalá que no evites esto Y que realmente sale ¿No es cierto? ¿Por qué decías? ¿Dudas que voy a ser equitativo? ¿Dudas? No, pero en serio No, no, no No quiero que dudes Bueno, ok Entonces vamos a ver qué sale Este Evidentemente no conoce El manual de SERPAC Y ahora que esto se graba Si vos querés Yo traigo Ahí está Y te puedo hacer leer Lo que dice Es para educación inicial Y dice Que hay que enseñarle a los niños A tocar A tocarse Y a ser tocado Por el referente El maestro Te lo puedo traer Para que lo leas ¿Tené acá? Tengo acá A ver Voy a traer Para que vea Que no dice la verdad Hermano ¿Qué va a leer el material? ¿Qué hacemos? Esperamos Ahí bajé No me digas que bajé No traje Será Ah, pero tengo la foto No traje Pero tengo la foto Esa foto está editada Te voy a mandar al whatsapp Te voy a mostrar el manual No, pero el documento Quiero mover Tengo, tengo, tengo escrito Pero más bien Me dejé Bajé en casa De donde me fui Bajé No, porque ¿Sabes por qué te digo esto Miguel? Porque Quiero Quiero Establecer ciertas bases de discusión Porque si no hay Yo como trabajador de los medios Veo que hay demasiada confusión Adreden dentro de esta cuestión Demasiada contaminación a propósito Pero no Y si no nos remitimos Y no somos rigurosos Cuando hablamos Podemos decir Cualquier disparate cada uno Totalmente de acuerdo Nadie se hace responsable Y termina todo en un gran Yaboray ¿Verdad? Totalmente de acuerdo Entonces Yo Mi pregunta final es ¿A dónde vamos con este proceso? Porque si ustedes Si el grupo que vos representas Permanentemente va a estar Poniendo trabas Cuando se hablan Y se discuten De cuestiones que deberían ser Justamente debatidas Y puestas A la consideración de todo Como para decir Bueno Yo grupo religioso Digo El grupo tal Feipar Quiere instalar esto Ok Veamos de alguna manera Cómo para construir algo en conjunto Porque tampoco ustedes Se muestran muy abiertos A poder negociar O acordar ¿Verdad? Bueno Yo veo que ustedes Son bastante intransigentes En esa cuestión De reconocer las propuestas De otro grupo Nosotros Lo que queremos Hablar claro Y si hablamos claro Rallamos la cancha De manera clara Cuando nos sentamos a hablar Y de entrada Nos quieren decir Que género es hombre y mujer Ya entramos mal Porque no es cierto Entonces hay que hablar Con Nosotros si queremos Género es hombre y mujer Como dijiste recién Para mí sí Pero para la Unión Europea No Para la OEI Tampoco Para CERPAC Tampoco Entonces para todos estos organismos No es Me parece una nimiedad Ante la complejidad Del tema que se está discutiendo O sea nos estamos quedando En la superficie Cuando en realidad Hay todo un iceberg debajo Que no se está debatiendo Y ustedes finalmente Nos permiten que se discuta Que se avance con la discusión No ¿Verdad? Por el miedo Por el miedo Miguel Por un miedo Hasta te diría No te digo que vos seas Una persona hipócrita Pero es Creo una reacción Muy hipócrita Es una reacción Muy hipócrita Me parece Porque se están defendiendo Se está defendiendo Un estatus quo Que está dañando muchísimo De manera muy profunda A mucha gente Y no estamos haciendo nada Para revertir esta situación Bueno En realidad Lo que nosotros queremos Es revertir todo lo que vos Te preocupa Y que no avance esto Nosotros estamos ¿Pero avance qué? ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es que dos personas Eventualmente Porque finalmente No es la discusión tampoco ¿Verdad? La amenaza es que se le enseña A un niño A tener que cuidarse Esa es la amenaza No, no, no A cuidarse no Le van a enseñar A masturbarse Le van a enseñar A que toque genitales de adultos Y le van a tocar a los adultos No es cierto Bueno Eso es lo que dicen los manuales Y yo te lo puedo mostrar Que ella diga que es cierto No es cierto Es relativo Pero es mentira Me cuesta mucho creer a mí Pero es que te tengo que mostrar No, me cuesta mucho Nadie en su sano juicio Va a estar Justamente cuando Todas las organizaciones civiles Hablan de justamente Darle herramientas A las personas A las mujeres Y a los adolescentes Para cuidar su cuerpo ¿Quién puede creer Que a un niño de cuatro años Se le va a estar diciendo Cómo tocar el miembro De otra persona adulta? Mi querido Y te soy tan vehemente Con esto Porque creo que se está Trayendo cosas a colación Que no hacen A la discusión de fondo A mí lo que realmente Me choca demasiado Y realmente No sé cómo manejarlo Porque yo soy una Madre de familia Una profesional No sé Yo quiero un país en paz Quiero una sociedad pacífica Eso es lo que quiero Quiero que todos los paraguayos Y las paraguayas Y las personas que vivimos acá Podamos ser felices Eso nomás Pero cuando hay cuestiones Que son mentiras Que yo no digo Pastor que vos seas mentiroso Tal vez vos no me estás mintiendo Tal vez vos creés estas cosas Yo estoy segura Que vos creés Pero te estoy contando nomás Que no es cierto ¿Verdad? O sea, yo te tengo que refutar Lastimosamente Porque no es cierto Que se diga Que hay 112 géneros Y qué sé yo Eso es un fake news Es una noticia mentirosa Que salió en un lugar Y empezaron a decir Seminar ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante De la reforma educativa? De nuevo Que los niños tengan Igualdad de oportunidades Los niños y las niñas Y que puedan aprender Y que puedan tener Herramientas Para desempeñarse En la vida adulta Ese es Ese es el objetivo De la reforma educativa Entonces A través de la mentira ¿Qué hacemos? Generamos miedo En la población Lastimosamente Nuestra población Si tenemos hoy 464 mil Niños y niñas Adolescentes Fuera de la escuela Que tendrían que estar En la escuela No tiene todas Las herramientas Lastimosamente Nuestra población No ha podido desarrollar Como debería ser El pensamiento crítico Entonces muchas veces Creemos las cosas Que llegan Como llegan Y entramos en pánico Entonces ¿Qué pasa? Si eso se usa Además Para ganar Poder político Estamos en un terreno Espinoso Y en un terreno Que no es justo Con las personas ¿Qué sé yo? Me gustaría Pastor Que nos cuentes Que es Capitol Ministries Por ejemplo Que yo estuve investigando Y es una ONG Norteamericana En la cual el Pastor Es el representante En Paraguay El objetivo Corregime si me equivoco Es Digamos que Atraer a políticos Que están En ejercicio de poder Para Suministrar Enseñanzas De la Biblia Digamos que ahí Cada uno puede sacar Sus conclusiones Pero ¿Para qué querés Atraer políticos Que están en ejercicio de poder? Para ejercer poder Entonces empezamos A mezclar los tantos Hay poder político Hay incidencia En legislación De niñez Hay incidencia En legislación De educación Hay incidencia En legislación De política social ¿Para qué? A mí me quedan Las dudas Pastor ¿Pero qué ganamos Con eso Pastor? ¿Poder político? ¿Incidencia En legislación De niñez? O sea Explícame Porque yo realmente No entiendo Bueno yo le voy a explicar A la gente Que está viendo El mezclar El mezclar Todo esto que querés Mezclar No quiero saber No está bien Pero cuando vos Hablás de que mentimos En realidad La que Los que mienten Son los que están Hoy sentados En la silla de autoridad Y que Con quien ellos Se confabulan Entonces Eso es lo importante Que le quede claro Y a mí Me sorprende A veces Cuando nos sentamos A hablar Porque yo creo Que hay una buena intención Fede En esto que estamos haciendo Entonces En esto que estamos haciendo En la transformación educativa En esto que estamos haciendo En este momento Yo si creo en Fede Yo por eso vine A pesar de que gente me dice No muchas gracias Yo valoro mucho Yo vengo A pesar de que sé Que pensamos Diferente En muchas cosas ¿No cierto? Pero hay realidades Alrededor Que hacen Me refiero a los países Que nos rodean Donde la Unión Europea La OEA La ONU Ya han bajado línea Y son los mismos Que están financiando Este aquí en Paraguay Entonces No que la transformación educativa No está Por favor Hay una ley 66-59 Solo está también detrás de esto Claro que está Bill Gates también está detrás de esto Bueno Bill Gates Tendrá sus En otras cosas A lo mejor Tendrá su negocio Open Society también está detrás de esto Y la Open Society Claro que está Me resulta nomás Como que es algo Demasiado ambicioso Miguel Como para que Se quieran meter Con lo que pasa En un país chiquitito Como Paraguay Donde no tienen Tanta Imagínate Si se fueron a rebuscar Mi trasfondo Con Capitol Ministries Y se fueron a buscar Desde Nueva York Para traer Y sacar eso a luz Entonces Acá está En la web está Claro que está Por supuesto Y yo no escondo Pero no es atraer Obvio que te googleo Pastor Yo no me voy a sentar Con alguien que no conozco Ah bueno Pero además Cuando se habla De injerencia De ideología foránea Y cosas por el estilo Yo a mí Digamos Yo digo Bueno pero en realidad Lo que acá se está importando También es lo que O sea es como que no tienen No se tiene tanta autoridad De los grupos conservadores Para hablar de que Los grupos progresistas Están importando Ideología foránea Cuando en realidad También se sabe El mismo modo operandi Que se está teniendo En Estados Unidos Con los grupos De grupos fundamentalistas Religiosos Que están accediendo Al poder Que lo hicieron En la época de Trump Que lo hicieron En la época de Brasil Con Bolsonaro O sea Eso es un fenómeno Si hablamos de Importar ideología foránea Los grupos conservadores Religiosos No tienen autoridad Para hablar entonces de eso No pero No no Estamos de acuerdo Yo no digo Yo no descalifico Que traigan de afuera Lo que quieran Lo que descalifico Que lo instalen en el país Porque nosotros Porque los otros Pueden hacerlo Y los pobrecitos Lo pueden hacerlo Pero lo pueden hacer Pero nos sentamos En una mesa democrática Y lo discutimos Esa mesa democrática No existe No existe en este proceso Y ese es el reclamo nuestro Sentémonos Empecemos de cero Traemos diagnósticos genuinos Que podamos revisar Para ver la realidad Y trabajemos Sobre los problemas Y si decimos Que género es hombre Y mujer Escribámoslo En negritas grandes Y saquemos Ese tema de la mesa Y dediquémonos a trabajar En la pobreza Para terminar Para terminar ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De darle herramientas A los adolescentes Para que después Cuando ellos vean En el mundo Que eso existe La diversidad sexual existe No se apabullen No se Que eso no le sea Porque sabiendo Todo lo que hay detrás Miguel Yo creo que vos como pastor Sabes perfectamente Todos los horrores Que hay detrás De lo que significa Los estigmas sociales En cuanto a la diversidad sexual La raza La pobreza Etcétera Vos sabes muy bien Eso supongo yo Entonces claro Entonces por qué no hacer No trabajar proactivamente Para derribar esos estigmas Cuando lo que se está haciendo Es perpetuar justamente Esa discriminación Con este tipo de cosas Yo estoy de acuerdo En que trabajemos Para derribar los estigmas Lo que no estoy de acuerdo Es que le enseñes Como una opción Y se lo enseñas A menores de edad Porque Para eso se le puso A papá y a mamá Nos guste o no nos guste Y mientras la legislación Nos dé la patria potestad Yo tengo el derecho ¿Cómo vas a desarrollar Políticas públicas, Miguel? Bueno, sin violentar eso Por eso es que se le invita A los padres La constitución dice Que somos los padres Los primeros reembolsables En decidir Qué tipo de educación Le vas a dar a nuestros hijos Esas son realidades Eso es lo que hay detrás Yo no digo De la intención De la gente del MEC Sí De la gente De la Unión Europea Que es la que promueve Y promociona Hizo que nuestros legisladores Saquen una ley 66-59 Que realmente Este es Pero así como lo he planteado Ya para terminar Así como lo he planteado Me da la sensación Como que el Congreso Son toda una punta De progresista Rabioso Que van a apoyar Cualquier tipo de cosas El Congreso quizá Una de las entidades Más conservadoras Y más duras En poder establecer Este tipo de discusiones Miguel Hoy en día No están así No, este tipo de cosas Yo te digo porque Yo hago el seguimiento De la actividad parlamentaria Hace 15 años Y este parlamento Que está saliendo ahora Es el más conservador De todos Y es el más mediocre De todos Entonces dudo mucho De que esas discusiones Puedan prosperar Y que puedan ser Puedan secundar A la Unión Europea Me parece un poco más De ¿Conocer la ley 66-59? No leí ¿La conoce? Y bueno La conozco ¿Y qué dice? La ley Lo único que dice Es que financia Una plata Que el gobierno paraguayo Desde su soberanía Solicita Y la política No, no, pastor ¿Sabes qué? Es una confusión Y no fue difícil encontrarte Porque al buscar tu nombre Sale acá Está listo, es re lindo Es una foto un poco virgen No más Bueno Te piro peor No, mirá Churrísimo, pastor Tenés que actualizar la foto Estás como yo Que pongo fotos de hace 10 años Más flaquita Atender una cosa La ley 66-59 ¿Qué hace? Es un convenio de financiación La Unión Europea Pone la plata Pero el que dicta La política pública Del estado paraguayo Y lo que dice Federico De alguna manera Tener razón Fede ¿Vos sabes que El legislativo nacional Nunca fue tan conservador Desde el advenimiento De la democracia? Es impresionante Los conservadores Que son extremistas En muchos casos Y además Es mayoritariamente Colorado Y liberal O sea Los progresistas Son dos, tres Gatos locos Así como le encanta Bueno Podemos brindar Antes de despedir Vamos a brindar Y vamos a Por el proceso De transformación educativa Que sea realmente Y que ponga como Objeto de derecho A los niños No No cree el pastor En eso No O sea no brindamos Vamos a brindar Igual Vamos a brindar Para que ¿Por qué brindamos? Yo brindo Para que sea un proceso Sano Saludable Que bendiga A nuestra nación A nuestra familia Que fortalezca Y que realmente Se ocupe De los problemas Verdaderos Que ustedes Y que mencionamos aquí Que tiene la familia A causa de una educación Que no es correcta Yo brindo Por educación de calidad Para todos los niños Y las niñas Educación Yo por eso también brindo Educación de calidad Le meten Salud Gracias por venir Y viva el debate Y viva la educación De calidad Ahí estamos Y viva la educación Y viva la educación